Vamos a hablar de una persona X, no voy a decir si era mi amigo, mi ex, mi amante, una persona X, esa persona yo la conocí hace muchos, muchos años, y siempre me había parecido una persona muy segura de sí misma, ¿cierto? Y con el paso del tiempo empezó a engordarse, estamos hablando de un hombre, ¿sí? Empezó a engordarse y a él le criticaban eso y lo juzgaban. Sí, no, las personas lo criticaban, ¿cómo está de gordo esa barriga, mire no sé qué, el marrano? Le hacían mucho bullying, inclusive dentro de su propia familia, ¿sí? Pero yo me daba cuenta que a él no le importaba, y él se burlaba de sí mismo también, y ¡ay, sí, sí, sí! No le importaba, ¿cierto? Lo que yo veía, ¿no? Hace poco empecé a ver que él estaba cambiando físicamente, y yo le pregunté, ¿por qué has cambiado tanto? Y él me decía, porque me di cuenta que estaba cansado de que se burlaran de mí, y estaba cansado de vivir toda la vida bajo ese peso de la burla. Yo, ¿cómo así? Si es que tú siempre parecías seguro y súper feliz con tu apariencia, y nunca te importó. Me dijo algo fuerte, me dijo, eso mismo que tú has dicho, la apariencia, esa palabra. Mira, yo nunca lo dije, nunca lo expresé, nunca dejé que nadie supiera lo que yo sentía. Exacto. Pero siempre me sentí más, siempre me sentí más, conmigo misma. Pero eso es como interesante, ¿no? Porque ellos estaban ayudándolo o no, en tu opinión. Porque hay un problema al otro lado, hay un problema al otro lado. Las personas, hoy en día, hay como, es muy aceptado para las chicas, ponen en anuncios como gordos como Godzilla, y está bien, amarte como eres, de 200 kilos. Eso es otra cosa, o sea, están mintiendo a las mujeres que eso es saludable, ¿no? Y pretenden, pero viven en una mentira, y entonces hay otro lado cuando personas no dicen la verdad, también, ¿no? Entonces, a mí prefiero, incluso me da dolor, como a veces mi abuela, fue una de las pocas personas que eran muy honestas con mi abuela, otra generación. Sí. Y cuando tenía como 5 kilos demasiado, ya como bajé tal vez 2 kilos o algo así. Sí, eres un poco gorda ahora. Ay, como, qué horrible eres. Como, pero fue verdad, ¿no? No, toda la razón, Títer. Sí, te doy toda la razón 100%, porque hace como 3 años yo empecé a subir de peso, pero yo no me daba cuenta. Pues no, gordota, pues, pero sí empecé como a subir de peso un poquito. No daba cuenta. Siempre damos cuenta. No querían darte cuenta. Porque me autocuestionan, siempre. Siempre, siempre es así. Ah, no, 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 pero bueno, sí, tienes razón. Pero yo no lo quería aceptar, ¿cierto? Sí, exacto. Y en una reunión estábamos en una fiesta de mi hijo. Yo invité a toda la familia. En la familia siempre va a haber alguien que, el imprudente, el sincero, el imprudente, el que dice las cosas, y no le importa la herida que cause, imagínate que yo estaba sirviendo el ponqué, ¿sí? Y llegó esa persona a saludarme y me dijo, uy, pero está repuestica, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Esta repuestica es un término que se le dice aquí a una persona que está engordando, ¿sí? Ah, ok. Se toma toda la sopita. Ah. Vea eso, está gordita, ¿no? Véala, pues, véala, pues. Véala, pues, está gordita. Y yo me quedé mirándolo. Perdón. No puede ser. Estoy gorda, estoy gorda. Y mira, no te lo niego, Pip. Al día siguiente, yo creo que eso fue un sábado, yo creo que el lunes me puse mi ropa deportiva, porque yo había dejado de entrenar. Y desde ese momento no dejé de hacer ejercicio ni de cuidarme. Empecé a tomar batidos, empecé a quitar el azúcar. Seguro, seguro que si él no me dice eso, yo no hago nada y sigo así. O peor, quizás. Te ayudó, entonces. Te ayudó. O sea, es como, es lastimar en el corto plazo, pero realmente ayudar a la... Si no eres como totalmente afuera de tu cabeza, ¿no? Pero eso es como el problema con el mundo hoy, que pretendemos, las instituciones, los gobiernos, es como una forma de censurar, obvio, y que crear más problemas para las personas, que no vamos a ser honestos, porque puede lastimar lo que sea, ¿no? Pero es como, cuando dices cosas, la persona puede usar la información si quiere, o continuar como quiere. Y, o sea, pero si todo el mundo está mintiendo, vas a ver como las chicas que están cantando en esas competiciones que no pueden cantar, y es como, tú quieres morirte escucharlo. Porque nunca había una persona diciendo, oye, o sea, no puedes cantar para nada, y nunca vas a ser capaz de cantar bien. Eso sería más amable, más que ella perdiera toda su vida intentando cantar, o algo así, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto, y quizás, bueno, lo que tú dices es cierto, pero la persona puede ayudar a otro, digamos en mi caso, no me hubiera podido ayudar si yo no, a ver, si yo me mantengo en el lamento, sí, entonces, no, me trato de gorda, soy gorda, me estoy engordando, y vivir lamentándome, ¿cierto? Yo hubiera podido hacer eso, como muchas personas en el mundo, no me quiere, no quiere estar conmigo, pues vaya, consígase otro, hay miles de hombres en el mundo, y llorando por uno, ¿no? Sí, pudiste continuar y comer más sopita, eso fue la otra. Tomar más aguiaquitos. Sí, total, total, hubiese podido tomar esa actitud, ¿no? Del lamento, de la pobrecita, de la víctima. Ay, no, estoy gorda. Sí, se trata de eso, ser gorda. Sí, es verdad, es verdad, pero no lo hice, no lo hice porque yo reaccioné inmediatamente, y sabes otra cosa que pasa muy seguido, que uno no se mira a sí mismo nunca, tú nunca te ves, sí, tú te miras en el espejo, pero tú no te estás viendo cómo actúas, cómo te ves cuando caminas, cómo te ves cuando corres, cuando, no sé. No, oye, además es difícil verse objecidamente, ¿no? Es como cuando subes, lo haces lentamente, y además estás mintiendo a tú mismo, ah, no es tanto, y como, sí, es como la ropa es un poco más cerca del cuerpo, pero no es tanto, y cuando empiezas a bajar, y has bajado conmigo, como, ¿qué he pedido ahora? Como 12 kilos, casi 13 kilos, y como todavía queda un poco, es como, ¿dónde estaba todo este peso? O sea, es como 13 kilos, un montón de kilos, ¿no?